No, bueno, por ahí, lo otro que podemos también acordar es que los micrófonos estén todos silenciados mientras no están hablando, para que no hagan eco y esas cosas, las distintas conexiones. Eso está bueno. Bueno, ya somos un montón. Sí, esperamos un poquitito, dos o tres minutos más, sobre todo porque en este taller fue uno de los que hicimos inscripción y más o menos sabemos cuántos y cuántas estaban interesadas en este taller en particular, así que podemos esperar unos dos o tres minutos más, pero tampoco que se nos vaya demasiado. Terminar suele ser muy puntual, estaban las chicas antes que nosotras en la sala de Gipsy. Gracias. No hay cosas, si se conectan, podemos ir ampliando. Sí, igual si querés también podemos ir como saludando a nosotros, Mauri. Por ahí podemos saludar nosotras, Sofía, Nati, que estamos y contarles un poquito de qué estamos trabajando desde el ministerio y la subsecretaría y después ya cuando ya se terminen de sumar todas, largan ustedes, querés. Bueno, por ahí para muchas y muchos, algunos y algunas les veo la cara, otros no, porque los tengo negritos en la pantalla. Yo soy Silvana Benvenuti, estoy trabajando en la subsecretaría de juventud desde el año pasado que empezamos y con este equipo venimos trabajando, tratando de acompañar los emprendimientos de las y los jóvenes de la provincia. En eso nos agarra este contexto tan sorpresivo para todas y todos y decidimos empezar a ver de qué manera llegábamos igual con las herramientas que teníamos para acompañarlos en este proceso de emprender en este contexto que a veces se va a hacer mucho más difícil que el que ya tenían de estar emprendiendo solas o solos. Buscamos siempre generar espacio de vinculación, de capacitación, de encuentro, de compartida y bueno, justo aparecen estas herramientas que no solo están buenas en este contexto, sino que nos permiten de que, por ejemplo, participen gente de las ovejas, de Junín, que estén participando en esta capacitación, que a lo mejor lo hubiéramos dado en la U9, un montón de jóvenes de otros lugares de la provincia y está buenísimo. Así que dentro de todo lo negativo que tiene lo virtual, tiene lo positivo acercarnos y poder acercar las herramientas a cada una de ustedes que siempre es lo que queremos nosotras. Bueno, nos están acompañando Nati, Nati que está con MAFI, que es la subsecretaria, y Sofi, que es la ministra, Sofía Zanucci. Así que si alguna de ellas quiere saludar, las dejo así después siguen los chicos. Los chicos nos van a dar, son Mauri y Mariana, son de la subsecretaría, son parte del equipo de la subsecretaría, es más, ellos están en la parte de comunicación. A Mauri lo conocen bastante, sobre todo las chicas que vienen participando de la feria, es uno de los que más han dado con nosotras y nosotros acompañándonos. Y nos van a dar una introducción a esto de poder mejorar la muestra de nuestros productos a través de las redes, tanto de cómo sacar fotos con lo que tenemos en la casa y cómo hacer para editar rápido y fácil con herramientas accesibles para poder publicar y publicar mejor. Que en este momento creo que viene súper bien. Así que gracias a Mariana y a Mauri, por eso a la Willu y a Morón. Y bueno, Nati, Sofi. Yo rápida, sí la dejamos a Sofi hablar, no le robamos más tiempo. Sí, recién me contó de esto, saludarlas, felicitarlos como siempre de poder compartir este espacio y a disposición todo el equipo de la subsecretaría y del ministerio para todo lo que vaya surgiendo. Creo esto, que estamos mostrando cada uno y cada uno la solidaridad. Es muy importante ser solidarias y solidarios en el saber. Así que, Mauri, Willu, gracias por eso. Y también a la habilidad de las compañeras de germinar, que son todas, que son muchas, muchos, en ir demandando constantemente distintas cosas. Así que paso la palabra a Sofi. Saludos a todas, a todas. Buen taller, ¿se dice, Sil? Taller, capacitación. Y a disposición. Gracias, Sil. Gracias, Sil. Taller, gracias por avisar. Sofi, ¿la perdimos? Estaba recién. Sí, estaba, Sofi. Sí, sí, estaba, estaba. Perdimos a varios. Sí, no sé. Mamá. Y yo queriendo hablar con esta pibita, que mirá lo que es. Se me cae cada vez que arranco a hablar. Mami. ¿Qué querés? Hola, Maffi. Hola, Maffalda. Hola. Parece que es verano acá en Pata. Todo un desastre. Bueno, no sé. Parece que la perdimos a Sofi. Igual, sí, en un momento. Volví, volví. Ahí está, ahí está. No podía. No podía. No podía. No sé, cerré el programa y volví a entrar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Sofía Zanucci. Soy la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud. Y, más que nada, agradecerles tanto a los equipos de trabajo que vienen, ¿no? Porque esto es una nueva forma de gobernanza, quieran o no, nos tenemos que adaptar a esta realidad que nos atraviesa y cómo llegamos a través de la política pública. Así que, muchas gracias a los equipos por adaptarse. Y, muchas gracias a ustedes, a quienes son parte de estos talleres, porque, en definitiva, es brindar una herramienta a la ciudadanía desde otro lugar, que no sabemos si funciona, si llega, cómo llega. Digo, genera muchas dudas, mucha incertidumbre. Pero, bueno, 30 inscriptos creo que tenemos. Así que, esperemos que esto cae y se multiplique más. Y entendamos esto que nos transita como otra oportunidad de encontrarnos de otra forma a la que estábamos acostumbrados, desde lo personal, desde el tacto, desde lo físico. Y ver cómo, a través de estas redes, por ejemplo, este programa que yo no tenía ni paridad que existía, nos puede conectar y podemos seguir llegando como estaba la ciudadanía, en lo que la ciudadanía nos demande. Porque, en definitiva, a eso estamos, eso es lo que somos, somos servidores públicos, eso nunca hay que olvidarse. Y todas las herramientas que ustedes necesiten para poder desenvolverse en la vida, es lo que nosotros tenemos que tratar de llegar. Así que, nuevamente, gracias. No les quiero aburrir, no quiero perder mucho tiempo, porque van a estar pronto a iniciar el taller. Así que, éxitos. Y estamos acá a disposición para las críticas, para saber cómo seguir mejorando, porque esto lo estamos atravesando entre todas y todos. Y en eso tenemos que aprender también. Así que, un beso grande. Bueno, ya 50 inscriptos, Sofí, tenemos. ¡Apa, la papa, ven! Me quedaron 20 en el tintero, me quedaron. Pero, bueno, iremos viendo y también veremos cómo replicamos y tratamos de acompañar a todas y todos. Gracias, gracias a las dos por acompañarnos. Y vamos a dejar a Mauri y a Mariana que hagan el taller. Adiós. Gracias. Bueno, Mariana, si querés empezar presentándote y ahí hacemos la intro. Bueno, dale. No sé si se me escucha bien. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchás? Joya. Bueno, yo soy Mariana Wiluber, soy diseñadora de la SUBSE. Hace un tiempo estábamos programando armar un tallercito de fotografía y género. Y con Mauri por su lado y con las chicas de Germinar, el taller de fotografía para productos. Entonces, bueno, como que empezamos a ver la necesidad de unificar eso y poder darles algunas herramientas simples en este momento de cuarentena. Herramientas simples con las que puedan salir a las redes y, bueno, facilitar la venta de productos en la medida en la que puedan, productos y servicios. Así que, bueno, veremos qué sale de esto. Y, por supuesto, nos interesa que en la medida que puedan después darnos devoluciones y todo para que nosotros vayamos ajustando cositas. Mauri. Bueno. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Mauri, Mauri Morón. Trabajo en comunicación en la SUBSE. Y también un punto de partida que les puedo decir es que siempre fui un emprendedor. Siempre trabajé mucho en lo privado. Hace recién dos, tres años que estoy en el Estado. Y así que muchas herramientas de las que vamos a ver han sido parte de mi trabajo durante mucho tiempo. Con el tema de fotografías publicitarias, fotografías de productos. Son parte de lo que venimos haciendo. Lo mismo Willuver, que también ha trabajado mucho también en lo privado. Así que un poco lo que charlamos y lo que tratamos de organizar es dos pequeños módulos taller donde vamos a ver en práctica algunas herramientas que están a la mano de todos nosotros. Que tienen que ver con el uso de la cámara del celular. Si alguno tiene alguna cámara un poco más copada o una cámara fotográfica, una reflex o lo que sea, más profesional, son consejos que se aplican de la misma manera. Porque vamos a trabajar sobre algunas técnicas de iluminación, por lo menos en la parte de fotografía. Y una vez que logremos esa fotografía, se la vamos a pasar a Mariana, que Mariana del otro lado les va a volcar herramientas aplicadas en la parte de diseño. Y para ello también va a usar un programa que es de fácil acceso y que es gratuito y que ni siquiera lo tenés que tener instalado, sino que es online. Así que más o menos de eso va a tratar el taller y finalmente les vamos a tratar de dejar como un ejercicio, como una tarea para la casa, si se quiere decir. Como para que ustedes apliquen herramientas de las que vayamos a ver hoy y podamos lograr una publicación efectiva, tanto como historia de Instagram como de una publicación en el muro de cada uno de ustedes. Y eso lo vamos a ver el viernes, vamos a hacer como una apuesta en común donde vamos a poder conocer los trabajos a los que llegó cada uno y cada una. Eso es básicamente como la síntesis. Mauri, por ahí antes de que empiecen y por último lo vuelvo a decir una única vez más y listo. Todos los que nos pusieron en el chat, póngannos por favor su nombre, un mail de contacto, su edad, el nombre de su emprendimiento, y de qué localidad nos están acompañando. Gracias y no lo digo más. Bueno, si alguno o alguna es nuevo en este programa, yo también lo soy y ahí veo que en el ángulo inferior izquierdo está el cuadro de diálogo que si le haces clic entras a la zona de chat. Si alguno no lo encuentra, está por ahí. También es la primera vez que lo uso el programita porque por todos estos kilómetros que hubo de Zoom. Así que vamos a ir conociéndolo de a poco. Bueno, si ya está la mayoría más o menos conectados, Estela, ¿te parece que arranque directamente? Sí, sí, dale, no más. Bueno. Hola, hola. Ahí voy a dejar, voy a dejar mi micrófono abierto. Bueno, algunas de las herramientas que estamos viendo hoy en cuanto a la comercialización tiene que ver mucho con la venta online. Venta online desde diferentes plataformas, desde el mercado libre, desde el mismo Instagram, la mayoría. Yo creo que hoy Instagram es como la red, digamos, si bien ahí hay otras que andan ahí de manera, de manera aleatoria, trayendo protagonismo, pero creo que Instagram hoy en día le ganó a Facebook, le ganó a todos. Creo que es como la mayor vidriera y muchas de las herramientas que lo produces. Entonces, cinta de papel es como la mejor amiga del fotógrafo. La mejor amiga del fotógrafo es la cinta de papel. Después, otros elementos. Entonces, lo que tenemos que lograr es entrar con una imagen, una imagen potente que transmita y que den ganas de conocer o de tener ese producto. Entonces, importante trabajar imagen. Hoy lo que vamos a hacer son mirar herramientas que traen las cámaras por defecto de cada uno de los teléfonos, porque por defecto quiere decir que traen de fábrica. Hay muchas aplicaciones que están reinteresantes y se ponen manija con el asunto que te permiten tener un mayor control de la imagen. Pero ahora vamos a ir con, digamos, con la cámara que te viene de fábrica en el teléfono con los controles que trae cualquier teléfono. No vamos a entrar en cuestiones de ajuste fino. Entonces, cuando hablamos de trabajar con los seteos como que traen de fábrica los teléfonos, donde tenemos que hacer hincapié es, en cuanto a la técnica, es en cómo lo iluminamos. Y cómo, en dónde ponemos nuestro producto para potenciar esa imagen y que lleguemos de manera clara. Sobre todo tenemos que buscar claridad. Ahora, siempre uno de los mejores consejos es mirar referencias. Referencias de nuestras referencias, la referencia de cada uno y cada una. A quiénes seguimos, qué página nos vuela la cabeza con sus imágenes. Y dentro de las posibilidades que tenemos cada uno y cada una, poder llegar a una imagen parecida o que nosotros estemos satisfechos. Si hablamos de plataforma de venta, entra en el mercado libre o entra en eBay y fíjense la simpleza que tienen estas webs. Cómo llegan con una imagen precisa, concreta, que significa eso y no lo otro. Y sabés que te vas a comprar esa batidora y la batidora es la batidora. O es la botella de vino o es el mate o lo que fuese. Es una imagen limpia, es una imagen concreta. Entonces, hoy vamos a trabajar con, de entender que esa fotografía después va a requerir un diseño. Entonces, vamos a tratar de incorporar la idea de que eso después va a tener un logo o va a tener un diseño o va a tener una leyenda o va a tener algún cuadro de diálogo del estilo que nosotros busquemos. Pero vamos a trabajar en función de un diseño. Básicamente eso es lo que vamos a proponer con Mariana. Una fotografía que está pensada para soportar dentro de sus espacios un diseño. Eso ella les va a hablar más, pero esos espacios donde estamos pensando un diseño se llaman blancos tipográficos. Espacios que dejamos para después poder poner un sobreimpreso. Una impresión, un logo, una leyenda, lo que sea. Entonces, yo voy a trabajar con un teléfono muy común. Es un Samsung. Este Samsung está bueno, que tiene dos cámaras. El que pueda tener la posibilidad de tener un telefonito de estos está bueno porque ya te da otra sensación de profundidad con respecto a los fondos. Pero eso va a ser para otro tema. Ahora vamos a entrar a la cámara de fotos, la que viene de fábrica, sin ni siquiera el seteo profesional, el seteo más básico. Y vamos a pensar aplicarlo a un producto. Yo traje dos productos para simular. Una es un shake, un muñeco de hora de aventura. Soy muy fan de hora de aventura. Y es un muñeco tejido. O sea, puede ser el producto de referencia de alguno de los puestos de germinar. Y también tengo unos mates que hace una amiga. Unos mates de cerámica muy lindos. Que son un par de tetas y ella se llama mateta. Una cerámica muy lindo. Bueno, voy a trabajar con estos dos productos. Pero no me quiero limitar, y esto me marcó Estela, que es importante saber que no necesariamente para hacer una fotografía tenés que estar dependiendo de que sea un producto concreto. Puede ser un servicio. Y en cuanto al servicio, nos tenemos que poner simbólicos y pensar qué imagen representa nuestro servicio. Entonces, después, para consultas y miradas puntuales de algunos de los emprendimientos de ustedes, ahí nos pueden seguir consultando y nosotros nos podemos ir tirando ideas. Pero, bueno, por ejemplo, no sé si tenés un servicio técnico que repare enchufes. Y, bueno, pensás cuáles son los elementos simbólicos que representan tu servicio. Si tu servicio es de mensajería, bueno, trabajarás con un sobre, una caja o un envoltorio. Algo que haga pensar en el servicio que brindás. Es importante que la imagen, sobre todo, sea potente y transmita lo que nosotros queramos decir. Cuando una imagen se pone dudosa, ahí ya nos estamos llegando de manera efectiva. Bueno, yo voy a, ahora voy a presentar las herramientas con las que voy a hacer este mini estudio que me armé acá en la ventana de mi casa. Ahora, siempre la luz del sol manda. Siempre nuestra llave, que se le dice en fotografía de estudio, siempre nuestra llave, la luz o la luz llave también, es la iluminación del sol. Entonces, nunca vamos a encontrar nada más efectivo que una buena ventana con una buena cortina o alguna entrada de luz que tenga nuestra casa. Después están los rellenos y los rellenos, sí, son lámparas, lámparas de luz artificial. Y en eso hoy en día hay un montón de alternativas que son de bajo consumo, que no se calientan, que siempre fue un problema en la fotografía, que siempre trabajabas con luces que calientan mucho hoy en día con la tecnología LED. Listo, te olvidaste de un montón de cuestiones. Yo vengo de la escuela de trabajar siempre con flashes de estudio y cosas así. Y hoy en día la luz continua, o sea, no los flashes, sino la luz que enchufamos es lo mejor que hay. Porque hay muchas variantes de iluminación. Así que hoy casi todos por lo general contamos con un foquito LED. Bueno, otro elemento fundamental es, ahora sí, vamos a modo de lista que podemos trabajar, es cinta de papel. La cinta de papel es un caño porque vos lo que vos sujetes, lo que vos fijas en la pared, lo que vos pegues en el vidrio, lo que vos pegues en algún lugar, no deja marca. Es como una cosita provisoria que te ayuda a sujetar y que después es fácil de sacar. Todo lo que son cintas scotch u otros adhesivos más vinílicos, es como que te dejan resto de pegamento o te pueden romper la hoja o lo que fuese que usas. Cinta de papel es como la mejor amiga del fotógrafo. La mejor amiga del fotógrafo es la cinta de papel. Después, otros elementos interesantes para rebotar la luz que podemos tener en nuestra casa es el papel de aluminio. El papel de aluminio, fíjense acá mismo en mi cara, para rebotar luces que entran por una ventana, lo que hay y sobre todo si lo tenemos medio arrugadito. Esto de manera profesional se consigue, pero el que tenemos en casa, si lo arrugamos, funciona perfecto. Se llama crepe de aluminio, lo que se usa en fotografía más profesional. Después, siempre se usan muchos broches, broches de la ropa. Yo no tengo, no uso, no tengo, de hecho armé esta mesa sobre un tender que tengo, porque es un tender, tengo mucho patio que digamos, así que si tienen ustedes brochecitos de ropa, también es algo que se usa bastante para armar nuestro mini estudio. Y después, pedacitos de corcho, destornilladores, cositas que nos ayuden a dar nivel a los productos. Ahora sí, voy a acomodar la cámara esta para que pasemos a ver lo que yo les armé acá. Ahora, saco la cámara, a ver si me puedo ver. Bueno, acá lo que traté de armar, a ver, está todo espejado, ahí. Lo que traté de armar es un pequeño mini estudio para sacar una foto muy mínima de esos dos productos que les contaba, el shake y el mate. Entonces, ¿qué hice? Vamos a correr elementos para que no contaminen la visual. ¿Qué hice? Me busqué una ventana, me voy a alejar un poquito, a ver si me permite el micrófono. Me busqué una ventana que me va a dar una entrada de luz, una entrada de luz pareja. Hoy tenemos la suerte de que es un día nublado, entonces no entra una luz dura, un rayo de sol que te queme todo. Pero si no tenemos un día nublado, podemos usar una cortina que haga de tamiz, haga que la luz entre de manera difusa. Hoy justo tenemos una condición ideal que es el día nublado. Así que vamos a trabajar con lo que nos propone el sol. Bueno, entonces, ¿qué hice? Una cortolvina de papel sobre una caja de cartón que lo pegué con cinta de papel. Entonces, esto me permite que la figura que yo ponga tenga una fuga, que no contamine, no tenga fondo, digamos. Me hace la sensación de fondo infinito. Ahora lo vamos a ver desde el celular una vez que lo deje fijo. Vamos a trabajar con una fotografía de un fondo blanco, como para no sumarnos complejidades, porque ya el fondo, digamos, es otra información. Hoy vamos a trabajar algo mínimo, como para aplicarle las herramientas de diseño, y después lo que ustedes logren está a su libre imaginación. Y voy a trabajar, como les decía, con la luz del sol, la luz de la ventana, y también con algunas fuentes de iluminación que son bastante comunes hoy en las casas, como pueden ser estos foquitos LED, que son estilo plafón. Este plafón quiere decir como que conduce un poco más el haz de luz, pero lo sigue haciendo de manera difusa, porque tiene como este filtro blanco, que lo prendo, es como que ilumina de manera más puntual. Y después, si pueden hacerse de esos veladores así medios articulados, estos son una masa, yo los tengo porque me encanta manjear con la luz de mi casa. Este otro tipo de foco, que es el tipo bolita blanca, ese es ideal para lograr una luz difusa. Yo lo tengo este en otra temperatura. Ahí, este lo tengo en temperatura más blanca, y el otro lo tengo en una temperatura más cálida. Si van a laburar alimentos, por lo general les recomiendo laburar con la luz del relleno que sea cálida, porque nos da aspecto de que el alimento está calentito. En cambio, la luz clara siempre es como más limpia y todo, pero es fría también. Bueno. Entonces, ahora yo voy a dejar la cámara fija. Yo estoy mirando acá en un cuadro. A ver. Vamos a dejar la cámara fija. Y aquí. Bien. Vamos a poner un elemento. Vamos a trabajar con este shake. Que por suerte se queda parado. La mayoría de las cosas, leyes de Murphy, siempre se nos van a caer y esas cuestiones. Y ahí es donde entran el amigo corchito o la amiga caja, que nos van a sostener el elemento. A veces cuando tenemos más de un elemento y atrás hay que darle un poquito de altura, tener cajitas, cositas, corchitos, cualquier cosa que sirva para dar diferentes alturas, siempre nos van a servir. Esto que yo estamos viendo, ustedes por ahí que lo ven que es adaptado a esto, pero no se crean que la fotografía profesional es muy distinta de esta. Se usan todos elementos hogareños. Miles de tips hay para lograr fotografías de producto. Les tiro uno, por ejemplo, la típica de la botella que está frappé, no es más que agua con vinagre en un vaporizador que vos la llovés toda así y quedan todas las burbujitas y parece como si estuviese congelada. De esto hay mil tips que se solucionan con cosas hogareñas. Re loco. Bueno. Voy a activar mi cámara. Tic. Y vamos a ver primero lo que pasa con la luz ambiente. A ver. Esto es medio complicado. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve ahí. ¿Qué pasa con la luz ambiente? Bueno, acá tenemos, siempre dijimos que va a ser la que manda, que es nuestra llave. Entonces vamos a tomar la luz de la ventana. ¿Y qué pasa? Tenemos una zona que está bien iluminada. Que ustedes la ven a la izquierda o a la derecha. Yo lo veo a la izquierda de la pantalla. Y después hay una zona que está en sombra. Bien. Entonces ahí es donde empiezan a jugar las luces de relleno. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo al shake, ahora le prendo una luz que tenga acá. Acá. A ver si ustedes me pueden ver. Ahí vamos a acercar esta lámpara articulada. Sin que se nos desprenda. ¿La ven ahí? A ver, ahí se ve. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo enciendo ahí. Encendí una que está muy fuerte. Vamos a ir a la otra que es más clara. Y esto hay que explorar como si estuviésemos explorando una burbuja o un domo. Como son figuras que son en tres dimensiones, tenemos que ver cómo va jugando la luz. Y en esto es mucho a ver qué es el propósito dramático o lo que queremos potenciar de la figura. Cómo lo buscamos. Exploren la figura con la luz. Fíjense, lo importante es que quede una luz pareja, pero también, si queremos dramatizar las figuras, son diferentes los efectos que se logran. Desde una luz cenital, a una luz más lateral, o de calle. Yo voy a ir a una luz más pareja. Y después, eso que les decía, vamos a trabajar pensando en que Mariana está esperando que le llegue esta foto que ustedes están viendo como la estamos haciendo. La está esperando en su casa, la va a recibir por WhatsApp web, que lo tiene abierto, o por mail. Va a recibir la foto y va a empezar a ver toda la parte de diseño. Entonces, vamos a pensar que seguramente ella aplique algún tipo de gráfica. O algún tipo de logo. Entonces, acá tenemos dos caminos. O hacemos una imagen más abierta. Y después decidimos en postproducción o en edición, dónde vamos a poner ese logo. O ya lo hacemos a conciencia. Y, por ejemplo, podemos pensar que Mariana le va a poner ese logo en el ángulo superior derecho. O en la parte derecha de la imagen. Vamos a suponer que ella aplique un diseño así. Y también vamos a hacer otras más centradas. Y ella elegirá a ver cuál es la que mejor le va a este producto. También es importante que pensemos en que el Instagram nos permite hacer multiplicaciones múltiples. Entonces, podemos tener en una publicación un encuadre completo de nuestro producto. Pero también podemos tener detalles donde vemos justamente la mano. Porque muchas cosas están hechas de manera manual. Entonces, en la que hace cartuchera tendrá el encuadre completo de la cartuchera. Y después tendrá el detalle donde está el cierre. O el detalle donde se ve una trama. En el caso de la gente que haga tejido. O el humito de la empanada. El que cocina empanadas. O lo que sea. Entonces, podemos hacer una publicación múltiple. Bueno, voy a activar nuevamente la cámara. Y vamos a ver ahora algunas funciones de cámara. A ver si se ve ahí bien. El shake en mi teléfono. Creo que ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí, se ve. Alguien que me conteste. Sí, sí, se ve. Se ve, se ve. Esto es como trabajar con un espejo. Es raro. Bueno. Bueno. Esto, a veces muchos de los productos tienen que ver con un poco la técnica. Se parece mucho a la del retrato. En donde es importante apuntarle a la mitad del sujeto. A no ser que querramos hacer efectos. Si nosotros lo hacemos así. Lo vamos a empequeñecer al personaje. Ahí eso no lo ven. A más y tal sea. Y si lo hacemos más de abajo, lo vamos a agigantar. Con efectos. Ahora vamos a ir por un encuadre lo más real de la figura. Lo vamos a trabajar. A ver. Disculpen, ¿eh? Que esto es muy experimental. Y muy difícil lograr encuadrar. A ver. Ahí se ve bien. No. Está un poquito para arriba. Aunque. Ahí más o menos ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno. Casi todos los teléfonos pasando a la cámara. Tienen el foco que lo haces tocando en un lugar de la pantalla. En este caso. Siempre. Como tiene cara. Como tiene rostro. El foco siempre se lo vamos a poner. En los ojos. Bien. Y también cuando hacemos clic. Aparece la herramienta de medición de luz. Si vos medís al fondo o atrás. Siempre se va a quedar un poquito más oscuro la figura. Que si lo mirás. Medís en un punto más oscuro. Pero vamos a medir en el ojo blanco. Y de acá. Vos controlás. Si. Lo importante es que ni se te queme. Ni quede muy oscuro. Yo siempre recomiendo laburar un puntito más oscuro. Que lo que se pierde. Te queda muy quemado. Es irrecuperable. En cambio. Lo que hoy con las herramientas de edición. Que el mismo teléfono te trae. Podés editar. Diferentes zonas de luz. Vamos a hacer de cuenta que ese es un buen encuadre. Y que está correctamente iluminado. Ojo. Y acá le damos iluminación. Pensando que Mariana va a poner algún logo en esta zona. O no. Vamos a hacer un encuadre así. Saco la foto. Pruebo otro tipo de encuadre. Y esto también es importante. Acá me queda muy poco espacio. La verdad. Porque yo estoy trabajando con una hoja. Que es A3. Si ustedes tienen más espacio. Es mejor que se alejen. Lo mejor es que se alejen. Y trabajen un poco con el zoom del teléfono. Porque también cuando vos te estás acercando. Y la imagen es muy chica. Tendés. La lógica te dice que te tenés que acercar. Pero ahí empieza una suerte de deformación. Que produce el gran angular que tienen las cámaras. Gran angular. El típico lente que te traen los teléfonos. Que es para que te entre bastantes cosas. De un encuadre abierto. Pero también tienen un poquito de zoom. Que en la mayoría son digitales. A mí me conviene. Para lograr el mismo encuadre. Acercarme de manera con el zoom. De manera aunque sea digital. Y voy a tener mejor las proporciones. Que si me acerco. Como antes. Me acerco yo para lograr el mismo encuadre. Es preferible alejarse. Y acercarse con el zoom. Una vez que tengo. Esa imagen. Saco otra fotografía. Fíjense que ahí lo estoy. Duplicando la imagen casi en dos. Gracias al zoom. Mido. Mido la luz. Hago el encuadre pensando en el diseño. Dejo un espacio. Y saco. Bien. Chequeo. Y previo. Previo a todo esto. Yo me metí en la configuración de mi teléfono. Y puse que el teléfono saque con la mayor cantidad de megapíxeles que me ofrezca. Esto siempre es previo. Trato de configurar cada uno en la cámara. Casi siempre está. Donde está el simbolito de configuración. Y siempre tratamos de que el tamaño de la cámara trasera, que es la que estamos usando, sea lo máximo. En este caso, una foto de 9 megapíxeles. Un montón. Está re bueno. Para las redes es un montón. Fíjense el tamaño de video. Pero 9 megapíxeles puede hacer casi una 50-70. 50 centímetros por 70 centímetros sin que pierda calidad. Que es un montón. Imagínense que las redes que nosotros laburamos, laburamos para estos tamaños de pantalla. O sea que por 900, por 400 píxeles estamos sobrados para tener calidad en las redes. Y acá estamos hablando de 9 megapíxeles. Que es una foto bastante, mucho más importante. Así que estamos bien de calidad. Hoy lo que nos permiten los teléfonos es eso justamente. Que un video puede estar hasta en 4K en algunos teléfonos. O en Full HD en la mayoría de ellos. Que antes la calidad, había un salto descomunal entre una herramienta profesional a una herramienta de uso hogareño. Bueno, pongamos que yo ya tengo la foto. No la hago tan larga. Y ya disponemos a enviársela a Mariana. Sí, decime. Acá en el chat alguien pone que el zoom digital le baja la calidad a la foto. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo resolvemos? Es cierto. No hay que abusar del zoom digital. Esto es como para perdernos un poco del uso de solamente el angular que te trae la cámara. Yo usé un pequeño acercamiento. Si vos te acercás mucho más, ahí sí vamos a estar en problemas. Pero un pequeño reencuadre logrando distancia. Que por experiencia me ha funcionado mucho mejor que lograr llenar la imagen de la misma manera usando el gran ángulo. Hay algunos celulares que traen zoom que son ópticos. Sobre todo los celulares que tienen más de una cámara. Y en esto yo les digo que muchas veces muchos le huyen a comprarse celulares muy caros. No hay que comprarse celulares tan caros. Por suerte hoy hay seguros y cosas que te cubren por si te cae un teléfono de 50 mil pesos. Hay que asegurar los teléfonos. Pero también hay algunos de gama media que ya con que tengan un par de lentes que cambian bastante la calidad. Ya con un par de lentes está bueno porque uno es más gran angular. O sea, más abierto y otro tiene un poco más de zoom. Yo no me quería meter en eso. Pero vamos a poner el mío que tiene dos lentes. Un teléfono base que hoy debe estar 13 mil pesos. Calculo por ahí que un poco más porque el dólar se fue un poco al carajo. No importa. Vamos a poner enfoque dinámico. Este ya usa el otro lente. Entonces yo en el mismo lugar que estaba antes con el gran angular, ahora logro el encuadre que yo quería al principio. Sin usar el zoom digital. El que tenga la posibilidad de un teléfono con un poco más de esto, de un lente, va a tener la posibilidad de usar un zoom. Ahí voy a usar el zoom óptico. Ahí no estoy usando zoom digital. Perfecto. Bueno, vamos a poner que esta foto está lograda. Tenemos una foto que tiene un fondo neutro que no compite con la figura, digamos. El fondo no compite con la figura. Nuestro producto es este peluche de Jake y nadie entiende otra cosa más que el peluche de Jake y podemos ver la textura del tejido y cumple con muchas de las expectativas que tenemos. Entonces podemos decir que tenemos lograda la foto. Podríamos lograr otras donde saque esas sombras un poco duras que tiene abajo. Podríamos trabajar con el papel de aluminio para ver cómo rebotan diferentes luces. Pero eso se lo dejo para que ustedes exploren en la casa. Esto hay mucho de ciencia y error en la fotografía en general, desde sus orígenes siempre fue ciencia y error, prueba y error. Quiero decir, entonces la experimentación es fundamental. Bien, hagamos de cuenta que tenemos la foto lograda y se la queremos mandar a Mariana, que es nuestra diseñadora, pero como no todos tenemos una Mariana en la casa, muchas veces la Mariana vamos a hacer nosotros. Nosotros, entonces, antes de dársela al diseñador, vamos a acomodarla un poquito nosotros en las herramientas de edición que traen los teléfonos. Tienen que acomodar el encuadre. Casi todos traen herramientas de edición. Por lo general mío aparece un lapicito, pero no sé cómo les aparecerá a usted. Antes de mandársela a ella, no filtro, pero sí a veces es bueno sacarle un poquito de contraste, no dejarla tan fuerte. Si está muy la saturación, no es la correcta, le bajamos un poquito de saturación, un poquito. Siempre los retoques tienen, para que si la foto está bien sacada, los retoques son mínimos. O sea, siempre partimos de una foto bien lograda. Bien lograda en cuestiones de luz, digamos, no nada muy mágico. Los brillos están bien, perfecto. Y acá me estoy contradiciendo, vamos a ir a la otra foto que tenía antes, que tenía el espacio hipográfico, para que Mariana pueda estar más piola. Vamos a ir a esta. Siempre por foto, no sé, yo les digo, una o tres veces vienen sacando 20 fotos. Se te cortó el audio, Mauri. Me parece que se le cortó internet. Porque quedó trabado. Capaz que estaba queriendo mandar la foto. Ahí está, ahí volvió. Ahí está, ahí está. Bien. Acá, otra cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que se conoce como balance de blancos. Eso es la típica foto que te aparece. Bien. O muy amarilla, o muy celeste, o muy azul. Es porque no tenemos bien compensado nuestro balance de blancos. Nuestro balance de blancos está correcto cuando el blanco que tenemos justo de fondo es blanco. Ahí nos damos cuenta. Si la información del ojo del shake es blanca, se tiene que ver blanca, no amarilla ni celeste, porque nosotros estamos ofreciendo un producto y si después al comprador le llega un producto que no tiene el mismo color, sobre todo en ropa, ponele, que es muy preciso, en maquillaje, no sé, miles de ejemplos. El color del servidor de pintura de pelo, no sé, lo que vos te imagines. Tiene que ser fiel al color que vos le estás vendiendo a la persona. Entonces, bueno, yo acá veo que el color del tejido son los colores que yo veo acá. Me parece mucho la foto a lo que yo estoy mirando. Entonces ahí estoy frente a una fotografía correcta. Entonces digo, bueno, listo. Ya está. Se la voy a mandar a la diseñadora gráfica o me la voy a mandar a mí para editar. Entonces ya estoy. Termino de editar. Bien. Muchos usamos el WhatsApp para compartir las imágenes. Y durante mucho tiempo yo también pensé que el WhatsApp te baja la calidad de las fotos, que es cierto, te comprime los videos, comprime las fotografías, porque es propio del programa para que se haga más, la transmisión se haga más fácil, más rápido. Entonces tiene un proceso de compresión. Pero echa la ley, echa la trampa y el mismo WhatsApp te lo ofrece. Si ustedes quieren compartir la foto, yo se la voy a compartir a Mariana Comunicación. No pongo directamente compartir la foto desde la camarita de foto, que es lo que te indica el sentido común. Lo pongo acá donde dice adjuntar. Adjuntar el clip, ¿no? Tac. Y elijo documento. ¿Vieron que están todas las opciones? Elijo documento. También lo puedo hacer por mail, pero vamos a trabajar con WhatsApp porque yo sé que es una herramienta que usamos todos. Documento. Y acá me pongo a buscar la carpeta de las imágenes. Modificado, me parece la última. Y pongo a enviar. Entonces, Mariana en este momento está recibiendo una foto que pesa 4 megas. Si yo se la hubiese mandado por WhatsApp y sin hacer esta manganita de mandarlo como documento, la foto de Mariana hubiera pesado menos de un mega. Y eso quiere decir pérdida de calidad. Entonces, ¿está bueno? Bueno, ojo, si vos tenés un teléfono que saca 54 megapíxeles, no te copes al pedo porque tampoco es que vas a usar toda esa información. Pero sí partamos de un archivo base que esté bueno. 4 megas está re bien, 2 megas también está re bien. Hasta un mega estaría bien, pero vamos a tratar de trabajar con estándares copados. Así que, bueno, ahí Mariana todavía no lo ve, pero ahí llegó el archivo. También lo podría hacer por mail. Ahora, escucho algunas dudas como para hacer ahí un break. Acá en el WhatsApp preguntan si el Messenger es igual al WhatsApp en cuanto a la calidad de enviar imágenes, para enviar imágenes. Mirá, no sé, pero calculo que sí. Siempre comprime, la mayoría de la mensajería comprime. Lo mejor es buscar, es mandarlo por mail. Mail sería lo indicado, lo que correspondería sería el mail. El mail no comprime. Hasta uno mismo está bueno las fotos que selecciona, que se las mande por mail. Porque es como una super biblioteca que tenés al acceso de las cosas que uno selecciona. Porque muchas veces se te hace un quilombo entre todas las fotos que tenés en el teléfono. Todo nos pasa. Entonces, a veces mandarte por mail las cosas importantes está bueno. Así que en realidad la respuesta es, si quieren trabajar bien, mándensela por mail. Si tienen ganas de trabajar por WhatsApp, porque están acostumbrados a trabajar por WhatsApp, mándenla, adjúntenla como documento y no como la camarita común. Adjúntenla como documento. Bueno, de todo este millón de cosas que hablé, ¿tienen algunas dudas puntuales que podemos seguir trabajando después también? O podemos pasar a Mariana Comunicación y sus diseños. Escucho. Yo tengo una pregunta. Porque a veces empiezo, yo tengo bolsos, una línea de bolsos y riñoneras, con lo cual los tamaños que manejo son bastante más grandes que los del shake o del mate, pensaba. Entonces, bueno, tengo que armar un estudio pequeño, pero un poco más grande que eso. Nada, la cuestión es que yo me copo y me gusta armar por ahí con más objetos, un universo. Y últimamente no me sale. O sea, yo siento que me sale como chato. Que me queda una imagen que no sé cómo resolver para que tenga como cierta gracia. Porque intento hacer algo que no sea, bueno, solo el producto sobre un fondo blanco. ¿No? Porque elijo que vaya para un lugar un poco más de eso. No sé por qué lo hago. Capaz que no lo tengo que hacer y tengo que hacerla simple. Pero bueno, no sé, mi pregunta ayuda. En cuanto a eso, primero, vamos a ir por partes. Dale. Vamos a ir por partes. Por una, la primera duda es en cuanto, bueno, la escala del estudio se acomoda al producto. Yo tengo esto acá, pero también había preparado acá atrás de fondo, tapando toda mi cocina. Hay un vinilo mate. Esto está bueno porque siempre es material de descarte. Descarte de las gráficas. Es la tela donde imprimen las fotos, pero el lado de atrás. Siempre busquemos o cartulinas o papeles o texturas que no tengan brillo para que no hayan brillos molestos en la fotografía. Entonces, yo trabajé con este, con esta escala, pero vos trabajarás con una cartulina. O si no, si necesitas algo mejor. Además, esto no se arruga los vinilos. Viste, una vez que vos lo extendés, te queda perfecto y tiene peso. El peso también es importante. En fotografía profesional se usan fondos de un metro ochenta por hasta cinco metros de largo que uno va desplegando a medida que se va rompiendo. Y son de papel. El papel es como lo más agarpador para un fondo mate, digamos, un fondo que no genere brillo. Eso por un lado en cuanto a la escala, dependiendo el producto. Ahora, por la otra duda en cuanto a que vos ya pasaste ese nivel donde ya lograste la foto limpia y la foto y la ves, la empezás a ver un poco chata. Ahí es donde yo te sugiero, te aconsejo, que entres en otra rama o estilo de fotografía que sale del estudio tradicional y se mete en lo que llaman Steve Life. Como en cómo se aplica ese diseño a la vida. Entonces, por ahí que vos ya no necesitas dejar el producto sin ningún fondo. Vos ya estás en la complejidad de trabajar con alguien que lo está usando, ¿entendés? Por ahí que es el detalle de una chica que va usando tu bolso. Una chica o un chico que lo tiene incorporado y que va caminando por la vida contento con su producto, como lo deben usar los usuarios de tu producto. Entonces, muchas veces son fotos que le haces a gente que tenés onda o son fotos que te haces vos usando tu carterita. Entonces, un encuadre que te haces de acá, siempre recortando el cuerpo o no, pero potenciando cómo se usa tu producto, ¿entendés? Entonces, ahí sí, te pones una suerte de encuadre más complejo, pero que a vos te va a satisfacer más a la hora que lo veas. No va a ser una foto simplemente neutra. No sé si eso ayuda un poco a tu pregunta. Por ahí te hago un aporte simplecito. También puede ser una cuestión de iluminación, porque lo que dijiste es como, las veo chatos. Esto que decía Mauri de poner cajitas, ta, 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 si vos jugás con la iluminación le das más profundidad, capaz. Eso es una opción. Y la otra, lo bueno de todo esto que dijiste es que, como hablaste de una primera luz y otras alternativas, digamos, otras que son luces de soporte, es lo mismo para cuando aplicamos a un modelo o una modelo, tener una luz natural básico y buscar de alguna manera que nos apoye otras dos luces o una luz más cenital. Bueno, buscarle una vueltita por ahí. Y lo interesante es que todos estos tips que se aplican a la fotografía de estudio se aplican después a otros tipos de fotografía, digamos. Te permite como ese jueguito. Yo ahora, aportando un poco de idea a esta, bueno, además, Mariana, además de ser diseñadora, es fotógrafa. Así que ella tiene muchos elementos para poder ayudarnos. Es una ventaja. Hoy en día, un poco que todos los vendedores pueden ser fotógrafos, diseñadores, community manager. Es como que jugamos y andamos por muchos roles. Yo ahora, por esto que comentabas vos, vamos a hacer una cosa. Yo mandara Mariana. Una foto donde tiene un fondo desenfocado, más jugado, y donde entran elementos que tienen que ver con forma de vida, con el estilo de ese elemento. Entonces vamos a ver el mate, una foto que hice ayer, con el fondo desenfocado, dice con el teléfono de este mismo, y donde podemos dar una sensación más de calidez, no tanto de estudio. Entonces vamos a trabajar para dos diseños neutros, sencillo, preto y garpador. Puede ser una foto como la que logramos recién de la shape. Y una del mate que nos dé un contexto más de un mate a la mañana con una luz así muy bonita que nos dé ganas de tomarnos de ese mate. Vamos a tratar de trabajar para dos tipos de diseño, con dos tipos de fotografía de manera sencilla, pero diferente. Mauri, hay unas preguntas en el chat. Ah, ahí hay, te tiro las del chat. A ver. Hay una chica que hace servicio de... Bueno, si no, ahí está, Vivi, ¿le haces vos la pregunta directamente? Sí, yo se la hago. Dale. Mauri, te quería consultar. Yo, bueno, soy Vivi de Brisa de la Noche, se llama Mi Emprendimiento, y yo tengo todo lo que es carpitas tipi y aparte del sector de spa. Yo juego mucho con la temática de las telas. Por ejemplo, la última pijama que tuve, como era flúor y tenía la luz negra, aproveché a colgar telas en una ventana negra, esa la de sin costura, y, bueno, había conseguido todo lo que era flúor para jugar con esas luces, ¿viste? Lo que se me complica bastante, obvio, al no saber, es cómo sacar la foto de las telas, en este caso, o para lucir las carpas, de que se vean de la misma manera que yo lo veo. Y me cuesta muchísimo darle ese reflejo a la foto de que se luzca de la misma manera que yo lo dejé. El típico caso es que nos pasa a todos, cuando nos imaginamos el foto y cuando lo que sacamos nosotros nos queremos matar. Sí, sí, me cuesta muchísimo eso. Bueno, son una figurita difícil en cuanto a cuándo. Bien, es una figurita difícil en cuanto al tipo de iluminación, porque trabajás con luces de noche casi, para que se vean las iluminaciones que vos les metés a las carpitas, estás trabajando con muy poca luz. Los teléfonos hogareños tienen una limitación, pero hay una manera de ayudarlos un poco más, que es tratando de poner el teléfono en un lugar, yo no me veo, ¿ustedes me ven? Sí. Bien, es poner el teléfono en un lugar típico. Típico, ¿por qué? Porque el teléfono lo que va a hacer es trabajar con velocidades muy bajas de exposición, sobre todo, o sea, cuando te metés en un par de herramientas un poco más profesionales, que te podés bajar por el Play Store, si querés las investigo y te paso alguna que te pueda llegar a servir mejor, hay algunas que te permiten dar los tiempos de exposición, porque para lograr que se dan las luces ambientes, muchas veces lo que tienes que hacer es bajar el tiempo de exposición, que es el tiempo en que se abre la cortinilla, deja pasar la luz, y se cierra para que quede impresa en nuestro sensor con lo que era antes un papel fotográfico. Entonces, lo que te va a hacer el teléfono, si te lo hace de manera automática, te baja el tiempo de exposición, pero si vos estás sosteniéndolo con la mano, seguramente te van a aparecer movidas también. Entonces, primero trata de buscar un lugar o un soporte que te quede fijo el teléfono, como para poder darle ayuda al teléfono a que haga esa fotografía. Si después te bajás herramientas un poco más profesionales del Play Store, ahí podemos seguir hablando de otro tipo de consejos, pero con una cámara neutra así común que te traiga el teléfono, a veces sería mejor tratar de buscar luces ambientes, sosteniendo el teléfono de manera fija para que no se te mueva y no te aparezca movida. Esa es una pequeña respuesta. No sé, María, a vos si te ocurre alguna cosa más. Sí, se me ocurría también buscar un soporte. Nosotros cuando vamos a hacer una foto en oscuridad, lo que hacemos es usar un trípode. Yo no tengo trípode. O sea, cuando la pongo en mi cámara, pongo libro, librito, y acomodo ahí y sostengo la cámara en alguna especie de soporte que hago y disparo en automático. Entonces, de esa manera, como yo no estoy, no depende de mi pulso, la foto, estar más en la oscuridad y no salir movida. Se me ocurre eso, por ahí armar un tipo de soporte. El otro día vi un interés, uno hecho con un rollito de papel higiénico que le cortan una parte y apoyan el teléfono ahí. Entonces, como a sostener y sacar una foto, digamos, poner en automático y que se saque sola para que uno tenga el movimiento de tu mano. Eso es lo único que se me ocurría. Y capte más la luz en la oscuridad, digamos, lo que tenés de luz en la oscuridad. No sé si te escucha, me parece. ¿Hola? No. Hay otra persona queriendo hablar. Bueno, en el chat también están haciendo algunas preguntas. Por ahí aprovechen ahora a hacer las preguntas cortitas para... ¿Se escucha? Ahora sí. Ahí sí se escucha. Bueno, estaba hablando al aire porque no tenía activado el micrófono. Te decía que después me pases la aplicación como para que pueda ayudarme en el momento del armado a poder lucir justamente la luz de noche, que es lo que más me cuesta. De hecho, a veces me llevo el teléfono de mi marido que tiene como 16 megapíxeles y un poco más, sí, tirada en el piso sacando fotos de todas las formas para ver para que se luzca justamente. Y no, me cuesta un montón. Obvio que no es el mismo movimiento, como ustedes dicen, de dejarlo quieto en un lugar para que haga la captación justa, ¿no? Pero sí, la verdad que me cuesta mucho eso. Como que armo todo, me queda divino y a la hora de la foto no puedo lucir todo eso divino que yo veo y hasta a la hora de subir en redes. Por ejemplo, ahora estoy en un sorteo y subí una de las fotos que para mí me pareció la más linda porque al tener luz negra me iluminó mucho más las carpas de otra manera. Pero si yo me pongo a ver de toda la foto que yo he sacado, creo que es una de las únicas que he podido lucirla como para subirla a mi red y jugar con esa foto a la hora de un sorteo o de ofrecer mi servicio. Así que, bueno, me ayudaría mucho si me pueden dar también esa aplicación para poder bajarla y jugar con eso también. Bien. Bien. Ahí para aportar a eso, mirá, yo fabriqué este pequeño soporte con una caja de cartón que le hice dos tipos de incisiones. Una para que el teléfono te quede más paradito y otra para que te quede con el teléfono más en diagonal. Ahí te queda el teléfono. Ahí. Ahí se puede ver. Te queda el teléfono paradito y de esta manera te cambia el encuadre. Argentina. País generoso. Por un cartoncito en triángulo. Un cartoncito en triángulo. La que te cuenta Mariana también está buena. Después hay pequeños mini trípodes que vienen. Son accesorios que hay que inventarse o tenés que improvisar para ayudar, así sea la mejor aplicación o el mejor teléfono. Son fotografías difíciles las que son con baja iluminación. Por ejemplo, en nuestro oficio creo que ir a sacar fotografías de teatro son cosas de danza con iluminación baja y todo eso y que de repente tenés que sacar la foto de la escena que es con luz negra te querés matar. Porque son fotografías difíciles de sacar, ¿me entendés? Me ha pasado. Y se trabaja con lentes muy profesionales que son muy caros porque son muy luminosos y te ayudan a sacar. Y hoy, por suerte, las cámaras podés trabajar con mucha más sensibilidad que antes. Por suerte. Pero vos pensá que con una... Trabajar arriba de... Voy a tirar un dato técnico al bolazo. Arriba de 3200 asas para poder trabajar con velocidades que te permitan sostener a pulso. Y los teléfonos, por lo general, te traen de fábrica a hasta 800 asas. Esos son números que tienen que ver con la sensibilidad de cuánto captan la luz. Así que siempre tu mejor amiga, sea cual sea la aplicación que te bajes, es hacerte de un soporte o de un mini trípode si querés sacar luz negra. Igual por ahí como... Perdón, como una cosita más. Nosotros vamos a dejar nuestro mail. Hola. Por ahí si nos mandás un mail, podemos tirar algunos tips escritos como para que vayas probando. Ves distintas cosas, digo. Hola, Mauri. Bien. ¿Has escuchado alguien más que había hablado? Sí, yo. Esteban. Hola. Hay una manito que se le... En este programa, yo les dije que soy nuevo también, hay una manito que se vuelve a levantar. Mauri. Está en el ángulo inferior izquierdo, además de la manito que levantan. Había levantado la mano a Esteban. Bien. Ah, está la manita. Bien, es Dayana. Esteban y Dayana, pero no le dan al micrófono a Dayana. Ah, bien. Con lenguaje de señas. A vos, Esteban, sí te escuchamos. Ah, bueno. Si querés preguntarle vos, Esteban, y después le pasamos el mensaje de Dayana. Pero por ahí se va a hacer Esteban con su pregunta mientras tanto. Claro. Bueno, buenas tardes. Yo soy Esteban, tengo 22 años. Hola. Y brindo servicios de sonido y iluminación para eventos. Mi pregunta a todo esto es que yo, por ejemplo, cuando hago un evento, un quiz, un casamiento, lo que yo no puedo hacer es jugar con la luz, porque esto es todo de noche. No puedo jugar con la luz, por ejemplo, de sol o de reforzadores. Yo solamente puedo, o sea, mi iluminación, que ilumina las bolas despejadas y eso, yo solamente puedo jugar con eso. Pero me limita el celular, digamos. Como no hice un curso de fotografía, no puedo lograr lo mismo que le pasaba a la otra chica, por ejemplo, con sus cargos. Que ella ve que está todo re lindo, pero el celular te dice otra cosa. Y yo quería saber qué herramientas puedo utilizar para que se parezca a la realidad del juego. Bien. Esteban. Bueno. Ahí, Esteban, ahí vamos al principio, viste, cuando yo decía que los ejemplos justos puntuales de hoy era con respecto a un producto, pero en tu caso es con respecto a un servicio. Claro. Y es otra cosa. Tengo muchos amigos que trabajan de lo tuyo y cuando tenemos que trabajar una página, he ayudado a hacer páginas para tipo de servicio de eventos y estas cuestiones. Muchas veces es cuando más te tenés que apoyar con el lado de Mariana, que son las gráficas. Entonces, nuestra foto simplemente es una, algo que simbolice que nuestro servicio está re bueno. Entonces, por ejemplo, es simplemente el recorte, no entero, sino el pedazo de una bola de espejo recontracopada de cómo está iluminada y la gráfica que cuenta las virtudes o las ventajas de tu servicio. O es, porque sí hay tipo producto, es la mano tocando, deja Pioneer con la que vos laburás, donde se ven todos los botoncitos con luces prendidas. Te vas a los detalles. Digamos que me apoye más en la edición de la foto. En la gráfica de la edición de la foto que te ayude a potenciar y transmitir que tu servicio está bueno. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo que vos encontrás cada vez que haces una fiesta son detalles. Es tu mano tocando los potenciómetros de la consola, es los seguidores bañando las bolas de espejo, son los cabezales móviles girando, por ahí haces un GIF del cabezal móvil girando, porque te compraste el último cabezal LED y está re bueno meterlo. Entonces, es el cabezal girando y por ahí haces un GIF. Lo grabás un ratito con una cosa y armás un GIF. Viste que hay programita que te ayuda a armar GIF. Entonces, le vas encontrando dentro de tu servicio cómo potenciar esas cositas que tenés de imagen, que está lleno de cosas lindas para hacer con tu servicio. Porque justamente hay muchas cosas que tienen que ver con iluminaciones, fantasía, y todos los botoncitos brillan. Y es lo que todos los pibitos mueven locos con eso. También anoté lo que habías dicho al principio de apoyarme en otros emprendedores que yo quiero lograr lo que ellos hacen. Yo voy a contar un caso puntual de una foto que le hice a un amigo, que es DJ, y cuál era su servicio. ¿Cuál era la diferencia del servicio que él quería potenciar? Él trabajaba con discos de vinilo. Entonces, hizo una foto muy sencilla, un retrato de él que estaba con los auriculares, y en vez de tener enchufado el auricular en una fuente, en la otra mano, en el dedo, tenía el disco, y el plug del auricular hacía como de púa. Entonces, lo hacía girar en el dedo, y le apoyaba con la púa, con una luz de arriba que le daba como un dramatismo, y quedó como una foto republicitaria que hicimos en un metro cuadrado, con un disco y unos auriculares. ¿Entendés? Y él, con eso, salió a sus redes diciendo, yo pongo música con vinilos. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Esto que estoy diciendo hace 10 años, cuando no era tan moda, como que pegó bastante la foto, y le fue muy bien, buscándole la vuelta con los elementos que ya tenés. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Bien. Yo creo que, si no hay alguna duda más grande, podemos pasar a la parte de Mariana, si no se nos va tanto el tiempo. Te paso, te leo la duda de... Ah, ¿te anda, Dayana? No, no, soy yo. Le iba a decir exactamente lo mismo, Estela. Te leo la... Dice Dayana... Te leo la mente. Yo te hablo como si fuera Dayana. Hola, Maurita. ¿Qué pasa con el tamaño de la foto cuando la subiste a Instagram? Me dicen por su peracha. A Instagram. Siempre... Debe ser sin perder parte de la... De la calidad. No, no, siempre perdés la parte de la foto. O sea, chica. Ah, siempre perdés parte de ella, o sea, parte de la foto. Bien. Ah, bueno, ah, perfecto, gracias. Me dijiste algo que me estaba olvidando. Me estaba olvidando el tema de los formatos de los encuadres. Bien. Ahora vamos a prestar atención en esto porque es importante. Buenísimo, me hicieron acordar porque se me estaba yendo. Vieron cuando... Cuando entras al teléfono, te dicen los diferentes formatos como que podés trabajar. Por ejemplo, el formato que te toma historia, ustedes ya saben que es vertical. Pero para que llene toda la pantalla y el Instagram no tenga que hacer recorte ni vos tengas que hacer reencuadre, lo que tenés que elegir es 16.9. Tenés una opción que dice 16.9. 16.9 es el tipo de proporción, es la palabra correcta, que tienen muchos televisores LCD o los teléfonos. Casi todos tienen formato HD, que los números son 1280 x 720. Y eso, la proporción es 16.9. Diferente eran los televisores de antes, eso era la proporción era 4.3. Y también están, cuando ustedes están ahí, fíjense que está 4.3, 16.9 o 1.1. 1.1 es el típico formato de Instagram, pues cuadrado. Que fue con lo que se instauró o con lo que llegó a Instagram, porque hacía alusión a las fotos instantáneas que sacabas vos con la Polaroid. Que eran formato cuadrado. Después, Instagram abrió el juego y empezó a admitir formatos de 16.9 o hasta 4.3. Pero si vos no estás dentro de esos formatos, es cierto que Instagram recorta. Y sobre todo, si vos querés subir una foto vertical, eso pasa mucho. Vos querés subir una foto que hiciste vertical y tenés en la proporción 16.9, Instagram te la va a echar arriba y abajo, tac, tac. Y así te va a pasar todo. Así que yo les recomiendo que trabajen tanto en formato vertical como en formato horizontal en la proporción que es 16.9. Acá dice, perdón, Mauri, que tiene en 16.9, pero que tiene que usar aplicaciones para poder usar toda la foto porque sea chica. ¿Por qué sea chica? ¿En publicación o en historia? Esa sería la pregunta. En el muro. Cuando vos la subís en el muro, en 16.9 en vertical, te la recorta. En 16.9 en horizontal, te la va a aceptar. O va a ser mínimo lo que tengas que reencuadrar. Pero en vertical y en 16.9 te la va a echar a 4.3, seguro. Pero para historia te llena toda la pantalla de ese 16.9. Es un problema igual ese en general. Yo cuando, en la página de fotografía, que es mi página con la que me manejo, cada vez que tengo que subir una foto, sobre todo si es vertical, la paso por un programa antes, le hago un marquito blanco para que no me corte ninguna parte. Pero sí, siempre terminás perdiendo una parte de la fotografía. O sea, la otra opción es pensarla, digamos, en formato cuadrado, cosa de que si nos recorta no nos afecta a lo que le estamos, a lo que queremos darle relevancia. Pasa mucho eso cuando haces una gráfica que por ahí no está pensada en las proporciones del Instagram y te termina cortando el diseño y te quiere matar. Pero esto lo recuerdo, es ensayo y error hasta que sepamos nociones básicas de proporciones o de píxeles. Si vos googleás, te dice la cantidad exacta de píxeles con las que trabaja, tanto el Instagram como Facebook, como también la calidad de los videos. Vos ponés con qué proporciones o cuántos píxeles trabaja cada programa y te dicen. Si se quieren poner manija y afilar fino, ustedes cuando exportan la foto desde el diseño o cuando piensan la plantilla, que ahora ya estoy hablando de cosas que les va a hablar Mariana, ustedes le asignan la proporción con la que van a trabajar en el diseño llevado a Instagram. No me quiero meter más, pero me parece que es el momento para pasarle la voz a mi compañera Mariana Wilber. Sí, buenísimo. Mari, antes de que empieces vos, les voy a recordar, hay algunos que todavía no pusieron en el chat el nombre y el mail, aunque sea, para poder mandarles después la info del taller. Por fin, gracias. Bueno, justo me deja el pie, Mauri, exactamente con lo que yo inicio. Voy a dividir esta segunda parte que es la que habla específicamente de diseño en tres partes fundamentales. Una primera parte donde vamos a hablar de los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar un diseño. La segunda que son algunos tips específicos que tenemos para optimizar mayormente la comunicación. Y una última que es con la práctica, con la foto que me mandó Mauri. La ventaja que tenemos nosotros acá, que como decía Mauri recién, somos el fotógrafo, la fotógrafa y el diseñador o la diseñadora. O sea, estamos cumpliendo los dos roles. Entonces, como primera instancia para empezar a hacer un diseño, lo primero que tenemos que pensar es para qué queremos ese diseño. El taller está más bien pensado en redes porque es lo que en este momento más estamos utilizando todos. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es, yo esto lo voy a usar para una historia de Instagram o de Facebook. Lo voy a usar para el feed del Instagram, del Twitter, del Facebook, de lo que sea. Si es para el feed de Instagram, tenemos que tener en cuenta esto de que nos corta la foto. Entonces, si es una foto vertical, el formato nos reduce un montón lo que estamos queriendo mostrar. Hay que tenerlo en cuenta, tenerlo presente. En el caso de que vamos a trabajar un formato vertical para una historia, lo que tenemos que considerar es dónde voy a sacar la foto, es dónde vamos a poner la información, como dijo Mauri, los blancos de la estructura para poner la tipografía, la información. Y como si vamos a pensar en una historia de Instagram o de Facebook, tenemos que pensar en la menor información posible. Es decir, datos específicos. Yo tengo escrito acá en un costadito todo para no olvidarme de nada. Pero, por ejemplo, si queremos poner una historia sobre hacemos 30% de descuento, porque estamos haciendo envíos a domicilio, solo eso en una historia, ¿sí? Es la información de relevancia. El producto que estamos ofreciendo y la información concreta. Si queremos poner algo en el feed, ya nos permite un poco más de información en cuanto al tiempo de lectura, ¿sí? O sea, nosotros nos podemos detener a leer lo que está escrito en ese cuadradito. Pero, además, nos permite agregar información en el pie de página. Entonces, por ahí, ahí podríamos poner la letra pequeña. Entonces, si decimos envíos a domicilio y es solo en Neuquén Capital, es importante que lo que le llame la atención al que está pasando, porque, además, en este momento estamos todos pasando todo el tiempo. Entonces, lo que le llame la atención es que vos tenés envíos a domicilio o lo que fuera, o que tu servicio tiene un 100% de descuento en este momento o lo que fuera de relevancia. Después, la letra pequeña en el pie de página. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, como para empezar, un diseño cualquiera, es a qué va a estar, a qué está destinado. Si va a estar, vamos a profundizar en redes, si va a ser una historia, es un formato vertical. Si es un feed, tenemos que pensar si es para Instagram, es cuadrado. Si es para Facebook, puede ser más apaisado, porque Facebook no nos corta. Si tenemos demasiada información, podemos poner dos cuadraditos que podamos correr para profundizar en la información en un segundo cuadrado si a alguien le interesa. No sé cómo se llama específicamente, cómo le dicen a eso, pero en la publicación que sean dos fotitos, digamos. Entonces, elaborar una misma estética, incluso la misma foto y cambiar el contenido que le vamos a poner. Lo siguiente a tener en cuenta es el logotipo. Yo estuve chusmeando algunos emprendimientos porque estos días estamos armando los diseñitos de los y las emprendedoras que ponemos en las redes. Entonces, cuando estoy armándolo, entro a la red, a ver, y la mayoría tiene una tipografía específica que usa para el nombre del emprendimiento o un dibujito específico. Eso es como primordial que nosotros tengamos el nombre de nuestro emprendimiento en alguna tipografía que elijamos para eso. Siempre voy a decir, yo soy diseñadora, así que siempre voy a decir que es necesario tener un ISO logotipo que nos defina, o sea, si el día de mañana va creciendo nuestro emprendimiento y necesitamos agrandarnos y salir al público con más potencia, lo ideal es contratar a alguien que se ocupe de armar toda una estética, todo un manual de marca, una aplicación de esa marca, ¿sí? Siempre es lo ideal. Ahora, en este momento, para empezar, elegimos una tipografía, va a ser la que va a acompañar nuestro nombre siempre. O sea, no es que en este diseño pongo una, en el próximo pongo otra. No, yo me llamo Eterno Amor, que vi hoy, ¿de acuerdo? Porque lo hice hoy o ayer. Eterno Amor, bueno, Eterno Amor siempre con la misma tipografía, cosa de que se nos vincule directamente una vez que se dé esa tipografía. Entonces, digamos, primera cosa el formato, segunda cosa logotipo. Y yo acá entro a contarles algo específico sobre las herramientas. En general, nosotros usamos la computadora, Illustrator o Corel cuando diseñamos en la computadora. Lo que yo quería era que se, me avisan si voy muy rápido. No, no estoy leyendo el chat, pero si voy muy rápido, Estelita, frename. Bueno, yo trabajo en Corel en general. Lo que yo quería era que pudieran acceder a una herramienta que les fuera fácil de acceder, liviana para el celular si la quieren tener en el celular y que tuviera suficientes herramientas. Estuve investigando, no es la que yo uso, porque uso otras. Entonces, la estuve investigando un poco para poder dar las herramientas básicas. Me pareció que la más concreta, la que tiene todo bastante redondito, es el Canva. El Canva tiene la facilidad, que es lo que veníamos hablando, de tener plantillas. Lo que quiere decir, que alguien ya hizo el trabajo previo, ya le diagramó para dónde va el equilibrio, dónde tenemos determinado equilibrio en la pantalla, ya pensó cómo poner la tipografía para que se lea más, ya pensó un montón de cosas. Además, sobre todo, pensó en el formato, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entrar a las plantillas que tiene el Canva para hacer historias. Ya están en formato vertical, en la medida exacta que necesitamos. Están las plantillas para historias de Instagram, las plantillas para historias de WhatsApp, las plantillas para historias de Facebook, todo en la medida exacta que queremos. Y hacia adelante, el día de mañana, si necesito imprimir tarjetas, también hay tarjetas, plantillas de tarjetas armadas en el tamaño específico. Entonces, como que nos facilita, es clave, digamos, porque tiene, el primer punto lo tiene resuelto, que son las medidas. Bueno, entonces, estas tres cosas son como fundamentales para iniciar un diseño. Bueno, esto, por supuesto, porque ya evaluaron ustedes como emprendedores, es el público al que va definido, todo eso que ya, yo, no es parte de mi profesión, no me meto ahí, pero, bueno, entonces, en principio el formato, lo segundo es un logotipo, sí o sí, necesario. Así no, si no lo tenemos, es necesario que nos empecemos a pensar cuál podría ser una tipografía que nos representara, que representara nuestro emprendimiento, eso es sumamente necesario. Y Canva, es C-A-N-V-A, de corta. Canva, yo lo uso bastante en el celular para que, para la página de fotografía, lo tengo como, armar historias rapidito, lo tengo en el celular. Y ahora lo abrí en la computadora y no te exige nada, no te exige ni que te lo descargues ni nada. O sea, lo usás online, tenés todas las herramientas. Lo otro interesante del Canva es que se ve que interactúa con otras páginas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una foto, tiene un fondo y nosotros queremos borrarla, podemos hacer esas ediciones de fotografía que son contra complejas. Para nosotros los diseñadores trabajamos con Photoshop para hacer eso. Bueno, esto lo tiene más o menos resuelto. Si son fondos simples y demás, está bueno. Bueno, en cuanto a lo específico del diseño, les voy a tirar un par de tips necesarios a tener en cuenta para cualquier diseño que armen, en cualquier formato. En principio, la regla, lo que nosotros llamamos regla de tercios. La regla de los tercios es una... Es que sabe en la fotografía también, que es dividir la pantalla. No sé si cuando sacan una foto, en general en los celulares, nos trae la pantalla dividida en tres de manera horizontal y en tres de manera vertical. Entonces, la regla de los tercios lo que dice es que nuestros puntos, los puntos donde esas líneas invisibles se cruzan son los puntos de fortaleza de la imagen. Puntos de relevancia y donde puede ir la información más importante, que es a los primeros lugares a donde va el ojo. Eso, además, también en diseño, la regla de los tercios nos ordena, nos equilibra. O sea, que nada esté muy sobre un costado, que nada esté muy sobre el otro, nos da esa facilidad. Entonces, usar un ejercicio que se hace prácticamente mental cuando ya lo adquirís, lo tenemos reincorporado en la camarita del celular. No sé si el mío lo tiene, pero yo creo que sí, lo tenemos reincorporado y que ya está dividida. Sí. A ver, no sé si se ve. Se ven las liñitas. Sí, está dividido. Entonces, como si nosotros diseñamos, le damos relevancia a alguna información en particular, donde se cruzan esas líneas, son los puntos donde vamos a tener mayor lectura. Bueno, el otro tip es la tipografía. Como dije antes, en el diseño, la menor cantidad de tipografías menos es más en el diseño. Por eso es importante tener una tipografía para el logotipo y usar otra de sostén. Lo sumo dos. Porque no sea un cambalache de muchas tipografías distintas porque dispersan y la información no se ordena. Entonces, poder utilizar la familia tipográfica. ¿Qué implica la familia tipográfica? Es decir, cuando ponemos la tipografía en negrita, cuando la ponemos en cursiva, incluso cuando jugamos con sus tamaños. Entonces, poder utilizar de una misma fuente, de una misma tipografía, sus distintas opciones. Para eso es necesario que sepamos cuál es la información de relevancia. Lo bueno en este caso es que somos quienes definimos eso. Por ejemplo, yo cuando viene alguien a pedirme un diseño, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Yo tengo que pedir toda esa información. En cambio, como somos nosotros los dueños del emprendimiento, sabemos qué es lo importante, qué es lo que queremos comunicar, a qué le vamos a dar más atención. Entonces, esa es una tipografía que va a ir más gruesa o que va a ir más grande. Bueno, todo eso nos vamos a tener que ir organizando. Pero lo importante es, repito, menos es más. Tres ecografías ya son un montón. O sea, la del logo y dos más. Eso ya es como lo que necesitamos. Los colores es el otro tip. Los colores es exactamente lo mismo. No zarparse de colores. A no ser que el emprendimiento esté destinado a un público infantil. Los públicos infantiles admiten ese jueguito de colores. Agregar más paleta o las golosinas. Vi a una chica que tiene un emprendimiento de golosinas. Nos permite ese juego. Todos los demás, variar la paleta, tener un color de base, un color que identifique a nuestra empresa. Por ejemplo, voy a utilizar, Ser Libre me parece que tenía verdes. Entonces, utilizo el verde. Cuando necesito levantar ese tono, le agrego blanco a ese verde, lo hago un verde más clarito. Y cuando necesito fondos para opacar, para que la tipografía se vea bien o lo que sea, le agrego negro y hago el mismo verde más oscuro. Y después, tener dos colores más para los que eso interactúe. Todo esto, además del blanco y el negro, que son neutros. Entonces, el blanco y el negro nos permiten ese jueguito. Dependerá de la foto, dependerá de la información que querramos tener. Siempre blanco y negro en la tipografía, en general, los colores para el resto. Para lo que sería un fondo, el logo. Formas, que es lo siguiente, para las formas. En general, cuando tenemos una imagen que está muy saturada, no es este el caso porque hicimos fotografía de estudio. O sea, hay un fondo blanco. Pero hay imágenes que son tomadas en la luz del día o en el césped. Entonces, tiene mucha información la imagen. Lo que tenemos que hacer para darle relevancia al texto es poner un fondo. Y el fondo, en general, es un rectángulo negro o eso nos simplifica. Lo bueno de todo esto es que yo les tiro todos estos tips para que los tengan en cuenta y los tengan escritos y sea lo que acudan en el caso de que lo necesiten. Pero el Canva lo tiene pensado desde antes y tiene todo eso medio resuelto. Ahora, lo que quería mostrarles, a ver si puedo compartir la pantalla que hoy estuve con eso. Ahí estaba leyendo que a veces les pasa que no saben cuál es la información importante. Yo, en general, esto lo digo como cuando yo pienso en la fotografía, cuando armo algo para mi fotografía, pienso, ¿qué es lo que es? Entonces, no pretendo que me contraten ni nada. A veces, por ejemplo, entonces me voy cuestionando, ¿qué es lo que quiero comunicar? Y que voy a hacer books de madres e hijas. ¿Es eso lo importante o lo importante es que los voy a hacer con un descuento o...? Entonces, como que me lo empiezo, me hago como un diálogo interno, que es bastante constante el diálogo interno en mí igual, pero hago como todo el paso a paso de la importancia y lo anoto. Y ahí como que me empiezo a ordenar cuando lo anoto, ¿qué es lo que quiero comunicar con eso específicamente? O ¿para qué subo una historia? Si una historia de un producto, puedo subir una foto y listo. Bueno, no, estoy queriendo mostrar ese producto. Bueno, puede ser que lo importante sea, lo tengo con descuento o que lo importante sean los detalles. Entonces, si vendo tortas y me mandé una torta zarpada, y lo importante capaz es hacer un plano general de esa torta y lo siguiente que sean planos detalles. Eso es... Y ahí jugás solo con la fotografía y no necesito más información que esa. Pero bueno, esas son cosas que se me van ocurriendo. Y eso cuando lo vamos anotando, por ahí nos resuelve un poquito. Bueno, paso a mostrarles la pantalla a ver si lo logro. Pestaña de Chrome. Primero les voy a mostrar el... No sé si se ve. ¿Se ve, Estela? No, no se ve, Mariana. Probamos y se veía. Qué macano. A ver. Ahí se ve la pantalla, pero no... El loguito nomás. A ver. Mari, ¿vos tenés la cámara activada? Sí. Pará. Sí, porque además me la... Me lo muestra como que pueda. Ahí está. Sí, sí, ahí está. Bueno, esto es Corel. Es el programa que yo uso. Es bastante más complejo que el Canva porque tiene como toda una sarta de herramientas. Esto yo lo muestro porque... Para que vean que es real y concretamente simple el Canva. Ahí les comparto lo otro. ¿Tú, qué? Plantillas, compartir. Ahí se ve. No. 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 Pero no la... Ahí se ve perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Esto es Canva. Es absolutamente sencillo. No sé si ven, pero dice canva.com, arriba. Nada, absolutamente ni eso es complejo. Y tiene... Yo acá entré a plantillas. Si nosotros queremos, podemos entrar a un diseño nuevo, a crear un diseño desde cero. Pero, igual ahora para armar el de Mauri, voy a entrar a un diseño desde cero. Pero acá, por ejemplo, tenemos post para Facebook. Entonces, te lo arma en medidas exactas. Exactas. Historias de Instagram. O sea, ya está el... La medida específica. Post para Instagram. Vieron que acá estábamos hablando del cuadradito. De que son cuadrados. Portadas de Facebook. Esto también es súper sencillo. Y tiene una partecita que la descubrí hoy. Y se las quiero compartir. A ver si lo encuentro. Se llama Logos. No, por si alguno o alguna todavía no eligió su logo, no se puso a pensar la tipografía o lo que fuera. Este sector... Tiene logos. Sencillamente eso. Sí, van viendo los copados. O sea, están buenos. Están bien armaditos. Con una tipografía copada. Y cuando ustedes entran, por ejemplo, no sé si entráramos al de yoga. Nos da la paleta que utiliza. Y utilizar esta plantilla. Hay algunas cosas que son pagas. Y otras que son gratis. Eso es como reimportante porque a veces queremos tener alguna de las cosas que ellos proponen. Y en realidad no hay modo. Entonces, simplemente puse utilizar la plantilla. Acá cambio el nombre. Mi emprendimiento se llama Om Yoga. Om Shanti Yoga. Ya tenemos el logo, ¿sí? O sea, con esa sencillez. Es re fácil. Así que es sentarse a descubrirlo, a descubrirlo, digamos, solamente. Todo esto te lo va guardando. O sea, después, cuando terminan, lo pueden descargar. ¿Sí? O lo pueden tener subido en su nube. Yo acá estoy con el usuario. Estoy de la subse. Entonces, cuando yo subo algún archivo acá, sube a la nube de la subse. Me parece como re sencillo. Es importante eso. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos con el diseño que mandó Mauri. Con la foto que mandó Mauri para armar un diseñito simple, ¿sí? Vamos a poner crear un diseño. Acá dice dimensiones personalizadas. Si queremos hacerlo con dimensiones personalizadas. O, para que otra cosa, te da opciones. ¿Sí? Video, presentación, flyer. Me avisan si no se ve, chicos, porque yo no estoy solo en esta página. Se ve perfecto. Joya, joya. Me preocupaba esa parte. No, no. Perfecto. Entonces, acá tiene como un montón de opciones, ¿sí? De sugerencias. Y yo quisiera armar una historia de Instagram. Cosa de que ya nos quede como la opción. Bueno, me voy a ir a inicio mejor. Ahí me guarda diseños. Ahí yo estuve probando con una foto mía para sacarle el fondo y funcionó bastante bien. Así que digo como para tenerlo en cuenta. Bueno, cuando yo voy a crear un diseño, no me da la posibilidad de poner historia de Instagram desde acá. Lo que voy a hacer es hacerlo desde la plantilla. A ver si me muestra las plantillas. Bien. Poso para Facebook. Historias de Instagram. La foto que sacamos recién, que es de tejidos. O sea, podemos buscar un diseño específico. Tenga que ver con eso. Y si no, como nosotros ya tenemos presente la foto que sacamos. Elegir uno al azar. Utilizar la plantilla. Lo mismo que como hicimos con el logo. Podemos borrar todo y arrancarlo de cero. A mí me parece como interesante que nos lo facilita. Tenerlo prearmado. Entonces, ahora lo que yo quiero es cambiar esta foto. Una foto que es la que vimos recién con Mauri. Este ajuste tiene dos o tres, lo que les decía recién, mantener la misma estética y hacer dos o tres cuadraditos. Bueno, acá lo mismo. Nos da varias opciones con el mismo sistema visual, que son los papeles picados estos. Y nosotros podemos jugar con varias fotos o lo que sea necesario. Yo voy a usar la primera. Acá arriba me da herramientas recontra básicas. Tienen que ver más con la página general. Pero esta de acá al costadito son las que tienen que ver con la plantilla en particular. Yo, a ver. Ahí estoy en la foto. Ah, otra cosa que tiene este programa que yo le decía a Mauri, nos reíamos de es la muerte de los diseñadores, porque es re simple. Entonces, este. Pero otra cosa que tiene este programa es que tiene una linda cantidad de imágenes ya formadas. En el caso de que quieran fondos, por ejemplo, no sé, de cafés, de texturas, eso está como bastante interesante. Bueno, para utilizar una foto acá, yo lo que necesito es subirla al programa, al online, digamos. Que no tengo acá. Entonces, voy a subir imagen o video. Y las tengo en el escritorio. La que mandó Mauri. Mi compu es un, es re lenta. No estoy acostumbrada a trabajar con él. Ahí ya le elegí y ahí se está subiendo. Se sube a la página esta que estamos usando. Vamos a esperar que se suba. Acá, mirá, si querés, mientras esperamos que se suba. Sí. En el chat hay una pregunta de Julieta. Sí. Que dice que desde la aplicación El Celu está la opción de diseño en blanco. No sé qué. Ah, puede ser que acá también esté, pero yo hoy no encontré, me puse a buscar y no encontré la historia de Instagram en blanco. Igual tienen otras en blanco, pero yo igual recomiendo usar plantillas porque nos facilitan un montón las cuestiones. O sea, la división de la información, los detallecitos, como por ejemplo ese papel picado al costadero, que es una pavada. Pero bueno, nos da otra, nos cambia un poco la imagen. Bueno, mientras sí, ¿no? Mientras se carga, puedo ir mostrándoles, se puede cambiar el texto también. ¿Sí? Lo que les decía recién de jugar con la familia tipográfica, acá hay una negrita, una cursiva, pasar de mayúsculas a minúsculas, ¿sí? Y la aplicación tiene unas cuantas tipografías, no son muchas, las que tienen coronitas son pagas, el resto son gratuitas. Pero tiene algunas cuantas que nos pueden llegar a ser útiles. Yo, otra cosa que recomiendo como un tipo interesante es jugar un poco con tipografías bien rectas para información de relevancia y con tipografías más bien manuales o más curvas, detallecitos para información que pueda, no sé, seguinos en las redes. No sé, seguinos en las redes puede ser en una tipografía más manual, más amigable. Eso igual son cosas que uno se va dando cuenta, pero eso, combinar una tipografía bien dura, bien gruesa y que nos dé la información que nosotros necesitamos y algo más livianito. Acá, diseñó esta plantilla, jugó con dos tipos de, ¿saben que lo que no sé mucho cómo acá? Para ampliar un chiquitín esto. Jugó con dos tipografías. Nosotros, Mari, vemos la pantalla como fija hace un rato. No sé si vos la estás viendo. Ah, mirá, mirá qué interesante. Pero vos sí te veo hablando, pero la pantalla no se movió de la foto de la chica con el pelo loco. Ah, yo les estaba mostrando un montón de cosas. Sí, claro, no estaríamos viendo. Ah, eso es una cosa interesante. ¿Para qué? Lo que voy a hacer. Claro, explicaba la tipografía y nosotros no veíamos nada más que las opciones iniciales. Ah, ya está. Para, porque, claro, se puso acá, compartir. Se puso en una pestaña nueva, por eso no sé. A ver ahí. Ahí sí lo ven, ¿no? Bueno, ah, bueno, ahí les estaba mostrando. Tiene acá arriba, tiene todo lo referido a lo tipográfico. Ah, entonces tampoco vieron cómo subir el archivo. Bueno, eso es importante. Esa foto te va a preguntar cómo había llegado ahí, si utilizar la plantilla y ahí directamente te podía subir la imagen que tenías en el escritorio, ¿no? Claro, cuando puse utilizar plantilla, me abrió una pestaña nueva. Por eso ustedes no la estaban viendo, porque era en otra pestaña. Este, acá tiene los elementos por separado, ¿ven? Ahora entonces van a poder ver esto. Tiene el papel picado este que tiene alrededor, lo tiene por separado. La tipografía la tiene por separado. Y la foto la tiene por separado. Entonces yo lo que hice fue venirme acá al costado y subir archivos. Y les estaba mostrando justo que ahí yo había estado jugando con esa imagen. Entonces es la única imagen que está subida. Y la subió la que me mandó Mauri. Entonces, a ver si me la cambio inmediatamente o tengo que traerla al escritorio. Ahí, la arrastré al escritorio y me cambió la foto de la chica. ¿Sí? ¿Se vio eso? ¿Se vio? Sí, se cambió. Sí, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces, esto, cuando vayan toqueteando van a ver que es recontra simple. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que cualquier imagen que querramos usar dentro del Canva, hay que subirla a la página, digamos. Entonces, se van acá al costadito, a la barra del costadito y suben esa imagen a la página. Y ya ahí resolvimos. Yo estuve chusmeando hoy que tiene, me acordé por lo que dijo Mauri del GIF para el DJ. Esto tiene como para armar videítos también. No lo investigué porque como no es lo mío no me quise meter, pero por ahí está interesante para investigar esa otra. Otra parte. Claro, lo que tiene son imágenes con movimiento. Ah, también. Bueno, yo lo chusmeé un cachito. Eso está re bueno y ya una vez que ustedes tienen cargado sus logos y la paleta de colores que usan habitualmente, pueden jugar con cualquiera de los elementos que tiene. Eso está re bueno. Es como que nos da esa posibilidad. Yo te iba a mostrar, no sé si se ve. Yo tengo, con respecto a lo que hablaste justo de los logos. Sí. A ver si se ve. Ahora, yo por ejemplo hice, ¿este logo? Sí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Este lo hice en Canva. Y bueno, el mío como era referido a carpitas, encontré como que medio parecía una carpita. Entonces, ¿qué hice? Lo imprimí directamente y es lo que tengo en el frasco de souvenir que le dejo a las nenas en cada pijama. Bueno, este lo armé yo por Canva, modifiqué el color de la letra, pero dejé el fondo, en realidad, lo dejé normal como estaba. Y el color amarillo de esa supuesta carpita que se ve ahí también lo modifiqué. Entonces, después fui y lo imprimí. Para mí quedó divino. Directamente, claro. Te dio la... Directamente. Es una herramienta re simple y te da lo que necesitas. Es re acertada, me parece. Sí, la verdad que... Bueno, qué bueno, qué mal, qué mal. O sea, es esto, hay que sentarse a investigarlo, lo que decís vos. Investigar los colores, probar cambiarle colores, investigar... Vuelvo a ver si... La pantallita. Cambiar la tipografía. No sé si esto lo hizo Sebastián a tejidos. Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo subir imagen o video. Irme a germinar. Yo creo que me armé un loguito de Sebastián a tejidos. Bueno, no tengo el de Sebastián a tejidos. Tengo el de acá, de Cangú, pero estamos en la misma. A ver. Ver. Bueno, lo que les quería mostrar era que si esto tuviera un logo, si nosotros tenemos que agregarle un logo, si lo hicimos en el programa, ya está en el programa. Ya lo podemos disponer del logo tranquilamente. Si no lo hicimos en el programa y lo tenemos por otro lado, podemos aplicarlo también. Ahí, ahí me la mandé. A ver si esto tiene... Eso. Me lo pone como fondo, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. O, por ejemplo, si quiero utilizar el logo que hice recién. Bueno. Todo esto es prueba y error, incluso para mí, porque yo no lo uso. Entonces, todo lo que probé. Bueno, ahí lo achiqué. Me lo recorto. Me lo recorto. Vamos a volver a arrastrarlo. No sé por qué no me lo achica, pero bueno, deberíamos poder achicarlo. Lo que hablábamos de la información relevante, lo que pensó Mauri, dónde iba a poner yo, el logo, todo eso que estuvimos charlando hasta recién. Si nosotros pensamos en las líneas guías de la que hablamos en este diseño, el cruce de esas tres líneas guías, o sea, esas tres líneas guías horizontales y verticales, se da uno acá, el otro acá. ¿Se ve el mouse o más o menos? Sí, se ve, se ve. Bien. Uno acá, el otro acá, el otro acá y el otro acá. Esos serían los cruces de las líneas, de las visiones que hacemos. Entonces, ideal, logo de este lado o de este lado, logo de este lado o de este lado. Como para los puntos de relevancia en la imagen. Bueno, después el texto que yo se los estaba mostrando cuando no se veía. Supongamos que decimos que Sebastiana Tejidos, porque el muñequito me parece que es de Sebastiana. Esto es temporada 2020. Siempre considerando que estamos hablando de historia, ¿sí? Una historia que es lo más simple en información, poner la mínima información. Esto además tiene como elementos con los que podemos también jugar, subir, bajar. Ah, y otra cosa que les mostraba recién cuando no se veía la pantalla, es que hacia abajo me muestra otras plantillas que están en sistema con esta que estoy armando, ¿sí? Jugar en el feed si quiero armar algo o si quiero armar más de una historia con respecto, por ejemplo, esta tiene como modelos. Entonces, si quiero mostrar muchos diseños distintos con la misma plantilla, con la misma, con el mismo diseño, utilizo todas las plantillas de, de la misma estética. Está re bueno. Nos facilita un montón. Bueno, y una vez que lo tengo medio armadito, esto ya les digo, es todo investigación porque es re simple. Yo lo usé ahora, estas primeras veces lo uso en el celular y en el celular es bastante diferente al de la computadora. Es bastante todavía más simple porque los archivos ya están en la, en el celu. entonces simplemente cuando presiono sobre la foto, por ejemplo, abajo me pone todas mis fotos y yo elijo cuál le voy a poner. Doblemente simple. una vez que ya siento que está, que me gusta o lo que fuera, lo guardo. Pueden guardar en la carpeta de esta página, ¿sí? Esta carpeta que tienen acá, que va a ir guardando sus trabajos. Pueden descargarlo. Incluso hay un modo de compartirlo directamente, ¿sí? Por lo menos en el celular lo hay. Hay un modo de directamente pasarlo de acá al Instagram. Si yo me voy al inicio, a ver si me deja. cuando me muestra mis diseños. Bueno, no le guardé los cambios, pero cuando me muestra mis diseños me lo muestra acá. Y en mi inicio, o sea que me facilita todas las cosas. Ah, sí, si me guardé los cambios. Me vuelve a abrir una pestaña, esperen que les muestro. Me abre otra pestaña. Así que tengo que cerrar esta. Y compartir la pestaña. Entonces, cuando entré, estaba, a ver que les pongo, que me habilite. Cuando entré, estaba guardado el archivito que yo hice. Entonces, en el inicio, apenas entramos en el inicio, nos va a decir tus diseños, y ahí ya están guardados nuestros diseños. Los que fuimos probando. Todo. Todo te lo guarda a no ser que lo elimines. Eso es como re importante. Entonces, que vos definas eliminar lo que hiciste, que es esto, tratar esto, eliminar la página. Siempre te lo guarda en la página de inicio. Yo, realmente es prueba y error el Canva, es ir manejando los tips básicos, pero yo por eso lo recomendé, porque me parece como que nos resuelve un montón de conflictos como emprendedores, de tener que ponernos a definir unas cuestiones estéticas. De cualquier manera, por eso también les di algunos tips. Y otra cosa que recién lo dije y lo repito, dejo mi mail. Si tienen alguna consulta, me lo hacen y yo voy respondiendo a la medida que pueda. Y sobre las cosas que sé. Ya les digo, Canva se los doy como herramienta como para que lo investiguen, para que no es el que uso. pero re simple y un poquito de investigarlo, ya le tienen la mano. No sé si hay preguntas. Ahora leí los 14 acá al costadito. ¿No? Bien. No, no hay preguntas. Es como más comentario. bueno. Sí, ahí lo que vi es que ponen por el celu es más práctico. Es cierto, es sumamente más práctico y es liviano. No es una aplicación que te consuma mucho ni nada. Y piden tu mail, Mariana. Ahí se los escribo, así, www.mail.com Así ya les queda. Y eso sería más o menos todo. Por supuesto, cualquier cosa me hacen, me mandan un mail y voy respondiendo cosas que necesito. También piden el de Mauri. Mauri, ¿Está por ahí? Sí, sí son muertos. Sí, acá estoy. Acá volví. Sí, Marí, para darle, si querés, le podemos dar un cierre y contarles lo que vamos a necesitar para el encuentro del viernes próximo. Dale. ¿Querés vos? Dale. Lo que habíamos pensado, como esto tiene una metodología de taller, es que todo lo que aprendimos de alguna manera o algunas cosas que ya sabíamos seguramente muchos de ustedes, porque hay varias publicaciones de estampiola. Bueno, es aplicarlas y tratar de, con las variantes que le encuentre cada uno, porque nosotros le dimos como la base, básicamente, tratar de conseguir dos publicaciones efectivas. una como historia y una en el feed, digamos, en el muro. Poder variar el encuadre este vertical, que cambia la forma de pensar la foto, porque la verdad que es un fenómeno que se ha dado últimamente, lo del formato vertical. es distinto como un encuadre y como encara la información en vertical. Entonces, probar una publicación en vertical que ustedes le hacen una captura de pantalla para poder compartirnosla y otra en el feed. O sea, son dos capturas de pantalla y ustedes nos la envían al mail que vamos a dejar ahí, que es el mail de prensa y le ponen el nombre de cada uno de ustedes. Y así entonces, en la clase próxima, nosotros tenemos esas fotos y las vamos compartiendo, así todos nos hacemos una conclusión general. Repito esto de que nosotros les brindamos la base. Ahora ustedes cómo lo quieren aplicar, si quieren jugar con otro tipo de fondos o si más o menos entendieron los conceptos de lograr el volumen en la imagen, en cómo destacar el producto, cómo destacar o pensar la manera de contar un servicio. Eso es libre. Es lo que ustedes consigan pensar. Incluso cómo solucionaron las dudas que tenían. No sé, Mari, si querés agregar algo. Sí, eso. Y que además, esto que yo les venía diciendo de que puedan mandar, ahí la veo a Sebastián a tejidos, que ustedes puedan mandar las dudas en el transcurso de estos días, de acá el viernes, si tienen alguna, para que nosotros podamos ayudarlos. Y si no, si fueron haciendo las publicaciones, mandárnoslas al mail para que el día que nos juntamos, el viernes, nosotros podamos mostrar todas desde acá, y no sea que cada uno tenga que mostrar, digamos, por una cuestión organizacional nomás. que me los pasen de última a mí al mail y yo las voy descargando. Pero esto, si tienen alguna duda, siempre está re bueno que nos puedan preguntar y que las cosas que podamos resolver, les ayudemos. Les ayudemos. Y bueno, en general eso, el viernes estaría bueno que vamos a ver esas dos cosas, la historia de Instagram y lo que hayan puesto en el feed, que tengan esta coherencia visual de la que hablamos, que esto implica lo del loguito que ya les dije, los de un color determinado, o como esto que les acabo de mostrar, que tenía papel picado. Nada, un detallecito, pero que tengan esa coherencia visual. Buenísimo, los dejaste sin palabras, Mariana. Por ahí, recordarles a todos que el viernes nos juntamos por este mismo canal a las 4 de la tarde. Así que, para que no falte nadie y por ahí el que quiera puede mandar las preguntas o las fotos. Ah, perdón. Dale, Mauri. No, yo lo bloqueé. Para que no me arruine a mí mi... A ver, Mauri, dale. Ah, se trabó. ¿Repito todo? Sí, desde que empezaste, desde que hiciste hola. Ay, no. No, que el que se anima a hacer una publicación múltiple, que tenga en cuenta esto de poder lograr un relato entre la foto del producto y algunos recortes de detalles que destaquen algunas cosas que tienen fuerte su producto. Bueno, buenísimo. Si quieren, cerramos. así nos encontramos el viernes a las 4 de nuevo todos acá. Silvana, no sé si querés decir algo, que apareciste justo ahí con la imagen y todo. No, a propósito, me activé la cámara. ¿Me escuchan? Porque tengo poquita señal. Bueno, no, gracias a Mauri, a Mariana, gracias a todas y todos por estar atentos y haciendo preguntas. Bueno, acuérdense de que igualmente lo que vamos a intentar es que la grabación esta esté disponible por si alguna parte o si alguna de las compañeras o compañeros los quiere ver. Ahí apareció también el jefe de comunicación que los vino a mirar un poquito. Quería bardear, pero no lo dejé. Bueno, la idea es esa, que sirva la herramienta, que la puedan usar, que lo que hayan hecho, por ahí intenten un poquito más, y se escriben, y aportemos que están Mariana y Morón para darnos una mano, y esta semana mejorar un poquito lo que ya vienen haciendo, porque ya le meten un montón, lo vemos todo el tiempo, lo seguimos en las redes, compartimos las publicaciones de la mayoría, entonces los que ya vienen haciendo algo, como decían los chicos, que intenten un poquitito más en esta semana, así les damos una mano, y el que no se animó hasta ahora o la que no se animó, prueben, que está buenísimo, y sacar fotos, les juro que en estos momentos es buenísimo, así que usen esa excusa, y pónganse a sacar fotos, que está re buena, gracias, gracias a Comunicación por acompañarnos siempre, que nos ayudan un montón, y acompañan un montón los emprendimientos de las y los germinados, así que... Sí, gracias por la atención nada más, eso está re bueno. Bueno, y los esperamos el viernes, y los esperamos el viernes, cualquiera que quiera, nos quede. Tomás, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tommy. Feliz cumpleaños. Sacar una foto de la torta, y el viernes nos mandas la publicación que hiciste hoy, con todo lo que aprendiste. Gracias. Gracias. Gracias.